Por primera vez y con unas fotos exclusivas, Dulce María de RBD nos revela cómo ha sido su hermosa etapa de maternidad, después de haber recibido la noticia de que estaba embarazada en plena situación actual. Dulce María se dio cuenta de que estaba embarazada, cuando todo esto que estamos viviendo y que ya se nos hizo costumbre, apenas estaba llegando. Todo esto hizo que Dulce María se pusiera como gelatina. Ella de plano no sabía qué era lo que iba a suceder, y mucho menos qué estaba pasando en ese momento. A través de una entrevista con People en español, Dulce contó que esta fue una espera, con una mezcla de emociones enorme. Por una parte estaban teniendo la dulce espera de algo que ya estaban, deseando con todo su corazón, su pequeña bebita, y por otro lado, una situación tan fuerte en el mundo entero, que tristemente ha cobrado la vida de millones de personas. Dulce María platicó que cada vez que tenía que ir a los ultrasonidos, ella iba súper equipada, se ponía guantes, cubrebocas, mascarillas, lentes, y asistía con muchísimo sentimiento. Todo esto se quedaba de lado cuando por fin podía escuchar el corazoncito de su bebita, ver cómo ese pequeño bebecito iba creciendo más y más conforme iba pasando el tiempo. Ahí Dulce María se dio cuenta de que eso era un milagro. La ex-RBD contó que en estos cinco meses ha vivido reto tras reto. Con sus propias palabras ella mencionó, He estado muy, muy cansada, pero muy agradecida. Conocí un amor totalmente diferente a todos los que había sentido. Desde que estás embarazada estás dispuesta a dar tu vida por ese ser. Pero sí, entre la situación actual y ser mamá primeriza, sí estoy dedicada al 100% en que ella se encuentre bien. Dulce vivió este embarazo a la par de la situación actual. Justamente estaba grabando la serie en la segunda temporada y de repente tuvieron que parar las grabaciones en marzo. En esos momentos Dulce María empezó a sentirse mal, a sentirse rara. Y lo primero que pensó fue, ya me contagié de esta enfermedad mundial. Un mes después ella se enteró que lo que en realidad tenía era un bebecito en su panza. La actriz y cantante confesó que este embarazo fue bastante difícil, porque principalmente no sabía nada de la enfermedad mundial. Y debido a que ella estaba embarazada, era de alta delicadeza. Dulce confesó que el año 2020 fue un año completamente difícil y diferente, en donde su fe en Dios creció muchísimo, ya que todo este tiempo la ha mantenido protegida tanto a ella como a su bebita. Eran demasiadas las emociones que Dulce tenía en un solo momento. Primero viendo todo lo que estaba pasando en el mundo. Y ella no solamente se preocupaba por sí misma, sino por la personita que tenía dentro de ella. Todo esto se volvió más delicado cuando su esposo Paco salió contagiado de esta enfermedad. Dulce confesó que fue extremadamente difícil y que se tuvieron que separar dentro de la misma casa, cada quien en diferentes cuartos. Otra de las cosas que también sorprendió demasiado a Dulce fue que el nacimiento de su bebita fue por cesárea. Dulce María agregó que ella jamás había tenido una operación, por lo cual sí se quedó con la boca abierta, porque ella estaba totalmente despierta. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.